Empresa Eléctrica Electrosur de Marcelo Figueroa Labra. Gran variedad de artículos eléctricos como interruptores, enchufes domiciliarios e industriales, iluminación LED, conductores eléctricos en distintas secciones, lámparas, componentes eléctricos, molduras, canalización conduit, cañerías galvanizadas. Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes. Y lo más importante, asesoramos en sus proyectos. Certificación de instalaciones eléctricas Antelsec. Comunícate con nosotros al teléfono 45271-8492 o en nuestro local, ubicado en la Avenida O'Higgins 667A. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. El día sábado, de 9 a 13 horas. Electro Sur, tu empresa eléctrica. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas. El gas de la llama azulita que está en todos los hogares de Los Angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de Los Angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Vecinos del sector de Pellomenco no deberán pagar multa de agua a saraucanía. Realizan llamado preventivo a visitantes del Parque Nacional por nieve. Dieron a conocer calendario de actividades del Centro Cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de Noticias aquí en Queral 5 Televisión en conjunto con Radio Angol FM. Este es el detalle de estas informaciones. Una multa cursó a aguas a saraucanía vecinos del sector de Pellomenco debido a que supuestamente estaban conectados de forma fraudulenta al servicio del agua potable. Esto, al no ser así, realizaron las gestiones para que la multa no fuese pagada por los vecinos. La diputada Andrea Parra se refirió a ello. Bueno, estamos contentos porque en definitiva, digamos, un tremendo problema que había ahí respecto de multas que se le habían pasado a siete familias de más de 400 mil pesos, finalmente se pudo resolver. Quiero, por supuesto, también agradecer al director de obras, Alejandro Medina, que también ayudó a agilizar los temas e hizo la pega que tenía que hacer el municipio. Después también, ¿no es cierto?, que les pedimos que había que ponerse las pilas en estos temas. Y finalmente lo que hay que hacer es ponerse del lado de los vecinos, entender, ¿no es cierto?, que cuando las empresas que se contratan no hacen bien su trabajo, tienen que pagar los costos que eso corresponda, pero no se lo pueden trasladar a los vecinos. ¿Por qué estos vecinos le estaban cobrando este dinero, diputado? Le estaban cobrando este dinero producto de que la empresa Aguas Araucanía los multó diciendo que ellos estaban conectados a la red de agua de manera fraudulenta. Y no era así. Ellos eran parte de un proyecto donde una empresa lo que tenía que hacer era llevar las carpetas informándole a Aguas Araucanía que estaban conectados. Y la empresa no lo hizo. Entonces, cuando Aguas Araucanía hizo una revisión, se encuentra con estas conexiones que nadie había ingresado ninguna carpeta, pero eso no era responsabilidad de los vecinos. Era responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, a la empresa le corresponde pagar la multa. Diputado, esa planta elevadora de agua servida se ha demorado más de dos años, casi dos años y medio, tengo entendido, en entrar en funcionamiento. ¿Usted sabe si eso ya está resuelto? Mire, la verdad es que esa planta de agua servida ha pasado por múltiples situaciones. Primero tuvimos una empresa, después otra. Una cosa que yo he dicho públicamente bien rara ahí, porque pareciera, no es cierto, que los dueños son más o menos los mismos, pero ha cambiado de nombre la empresa. Hay ciertas situaciones que yo creo que vamos a tener que ahondar. De hecho, los propios vecinos me pidieron fiscalizar un poco más en profundidad lo que allí ocurrió. Pero, en definitiva, lo que yo esperaba era que el proyecto tuviera término finalmente y que esas personas que no tenían alcantarillado, que no tenían acceso a agua, la tengan, porque son los servicios básicos. ¿Todavía no lo tienen? ¿Todavía no está funcionando la planta? Falta todavía un par de cositas, pero están prácticamente listos ya. Estamos hablando de las observaciones que hizo Guaraucanía. Algunas cosas que estaban bien y que había que resolver. Sin duda. ¿No se han resuelto eso todavía? En este minuto falta una inspección técnica que tiene que hacer Aguas Araucanía. Lamentablemente, Aguas Araucanía tiene solo 12 certificadores de la zona sur. Entonces, vamos a estar un poquito sujetos a la disponibilidad de ellos para poder tener la aprobación final y ponerle marcha final a este proyecto. Pero ya las cosas habrían sido subsanadas. Están prácticamente todas listas. Faltan pequeños detalles que tienen que ver nosotros con algunas cuestiones con los vecinos. Hay algunos vecinos, porque este proyecto originalmente contemplaba casetas sanitarias. Finalmente se cambió. Ya no hay casetas sanitarias. Se agregó a otras familias para la conexión. Y en todos esos procesos nosotros estuvimos ahora, en el último tiempo, ayudando para que se concretaran. Porque la verdad es que, tal como dices tú, la lentitud del proceso fue muchísimo. Estaba ahí detenido, no avanzaba bien. Una serie de cuestiones bien extrañas, digamos. Y finalmente nosotros pudimos ponerle el pie en el acelerador, resolver los temas que había que resolver. Y finalmente que los vecinos tengan su trabajo hecho. Y conversamos con el encargado de la oficina de turismo municipal, Javier Ibar. Quien se refirió al estado del Parque Nacional Nahuel Buta, ya que aún quedan personas que siguen visitando esta belleza natural. Javier Ibar señaló que el parque se encuentra nevado y cortado principalmente el tráfico hacia la comuna de Cañete. Tomamos contacto con el administrador subrogante del Parque Nacional Nahuel Buta. Y nos informa de que en este momento, hoy día por lo menos, estaba nevando nuevamente en Nahuel Buta. Se ha mantenido así en forma intermitente las condiciones climáticas. Se ha acumulado bastante nieve, más o menos en el kilómetro 5 en adelante. Por lo cual hace dificultoso el ingreso específicamente el tráfico hacia el sector de Cañete. Vale decir, en este momento, el tráfico a Cañete estaría cortado. El acceso solamente está en los tres primeros kilómetros donde se necesitan vehículos con tracción y que estén equipados. Y una de las peticiones que estaba haciendo el guardaparque, ojalá que la gente que suba al parque, suba temprano. Cuando vaya al parque nacional, lo haga temprano para que pueda bajar temprano también del parque. Porque hay que pensar que ya a las 5 de la tarde en el sector cordillera no se dificulta un poco. Pero la instrucción en este momento es que estaría nevando. Estaría el acceso principal restringido para todo tipo de vehículos. Y esperando mejoramiento de condiciones climáticas. Hay un teléfono que es de la CONAF directo, que está teléfono satelital en los portones del parque. Y también se maneja un teléfono celular donde uno puede pedir informaciones. La gente que necesite información al respecto, que se comunique con la oficina de turismo, para nosotros poder dar las instrucciones correspondientes. En pocas palabras, el parque estaría casi cerrado en forma parcial. Sí. El fin de semana anterior salió un tour desde Angol. Avanzaron 5 kilómetros en el camino principal. Y de ahí tuvieron que realizar los trekking correspondientes con los equipamientos. Fue una jornada bastante bonita. Fueron de diferentes regiones. Y lo realizó Turismo Agüen. Y están preparando otro. Ahora, hay que entender también de que en muchos centros de esquí también hay restricciones cuando uno ingresa a los sectores. Por lo tanto, siempre hay que ir premunidos con las cadenas, los que tengan winchers, ¿no es cierto? Y los equipos para caminata y los recambios de ropa. Porque a lo mejor no se puede acceder, pero sí se pueden hacer algunos senderos y caminatas en algunos sectores específicos. ¿La belleza del Parque Nacional Nahuel Buta en invierno es distinta a la del verano? Obviamente. Bueno, nosotros tenemos en Angol las cuatro estaciones climáticas y también estaciones de recambio, bien marcaditas. Los comentarios que hemos tenido de la gente que ha subido al Parque Nacional Nahuel Buta siempre han sido positivos y es un lugar que no estamos muy acostumbrados a verlo. Pero sí, la recomendación, por lo menos técnica del municipio, es que no nos arriesguemos. Lleguemos hasta los portones del Parque Nacional y ahí aprovechemos de hacer algunas excursiones y caminatas porque había bastante nieve hasta un par de días atrás. Y en otro ámbito de la información, este jueves, en una conferencia de prensa realizada en el edificio del Centro Cultural, el encargado Cecil Brown dio a conocer el calendario de actividades que tienen programadas como área cultural dependiente del municipio local. Todo el mes en los liceos de Angol hay un plan formativo cultural para jóvenes. Todos los martes, 11, 17 y 20 horas en el Auditorio del Centro Cultural Cine en Angol. Del 1 al 14 tendremos en la sala de exposiciones de nuestro Centro Cultural la exposición Interpretación de Arte Rupestre Patagónico. Del 1 al 14 también en el Hall del Centro Cultural, la exposición Club Aéreo de Angol a cargo de la agrupación A mí me gusta la historia de Angol. Lunes 12 a las 20 horas será momento acá en el Auditorio del Centro Cultural de la Gala Número 14 de la Escuela Municipal de Arte con motivo de su aniversario. Del 19 al 26 tendremos otra exposición. Esto también será en la sala de exposiciones del Centro Cultural y tiene relación con el Día de la Fotografía, que se extenderá no solo el Día de la Fotografía, sino que del 19 al 26, como ya les dije, también con la agrupación A mí me gusta la historia de Angol, que va a ser un muy bello montaje. El viernes 23 a las 20 horas en el Auditorio del Centro Cultural, décimo noveno lanzamiento del estudio Nahuel Buta de acá mismo. Y el sábado 31 a las 20 horas en el Auditorio del Centro Cultural, la agrupación Wari, un taller y concierto. Ellos vienen de Valparaíso con músicos también que están residiendo en el extranjero. Son chilenos pero que residen en el extranjero. Por último, decir que vuelven los conciertos criollos con fechas de sábado 10, miércoles 14, miércoles 28 y viernes 30, con lo que respecta a solo agosto, porque también van a estar en septiembre. Y en otro tema, el alcalde de la comuna de Angol, junto a los encargados de algunos departamentos municipales, dieron a conocer las diferentes actividades que tienen programadas para conmemorar el Día del Niño. Además, que se realizarán en el transcurso precisamente de este mes de agosto. Pero la actividad central se estaría efectuando el próximo 15 de este mes. Este programa comienza este sábado 3 de agosto en la población de los conquistadores. Después viene un largo programa de actividades que va a dar a conocer la señora Aida, pero la actividad principal se va a concentrar el día jueves 15 de agosto. Ese es jueves feriado, en la cual los papás, las mamás, los familiares, los abuelitos, abuelitas pueden salir ese día con los niños. Si bien es cierto, en el programa, el jueves 15 aparece realizando la actividad en el gimnasio municipal, pero vamos a ver la posibilidad de que si el tiempo nos acompaña, esta actividad la vamos a traer al centro de Angol, a la plaza. En el frontis de la gobernación vamos a instalar todos los juegos que a los niños les gustan tanto, para dar un espacio más amplio, porque por la cantidad de niños, el gimnasio se nos hace realmente chicos, entonces, como que no se disfruta a plenitud, los papás muchas veces no pueden ingresar, producto lo mismo. Así que si las condiciones climáticas nos acompañan, ese jueves 15 nos vamos a concitar en el frontis de la gobernación todo lo que es la calle Lautaro, entre Chorrillos y Bunter, de tal manera que los papás pueden estar tranquilamente sentados en la plaza mientras sus hijos e hijas disfrutan de las distintas actividades que nosotros les tenemos preparadas. También tenemos, gracias a un convenio con el Club Aéreo, los juegos, podríamos llamarle juegos populares o vuelos populares, donde también traemos a niños de los sectores rurales y también algunos de las residencias de acá. Así que tenemos una gran cantidad de programas, perdón, de actividades programadas para celebrar como corresponde el mes del Día al Niño. Partimos con actividades comunitarias el día sábado 3, también tenemos actividades el martes 6 en el Hospital de Angol, donde vamos a ir a visitar a los niños que están en condición de hospitalizados. Partimos el 7 con una Zumba Kid para el primer ciclo básico de las escuelas. El día jueves 8 tenemos celebración de la Sala Ipe Crianza en San Sebastián y también se está coordinando a través de don Cristian un gobierno en terreno que va a estar dedicado a la infancia, que eso lo va a ver Gobernación a través de la señora Antonieta Riadí. Nosotros ahí vamos a colaborar. El día viernes vamos a ir a Chacaico, a Ustrasquintu, con el Jardín Infantil Los Aromitos del sector y las organizaciones aquí presentes van a ir al sector El Retiro. Es la tarde. Tenemos programado en primera instancia también con motivo de la infancia la entrega de los rincones de juego en los colegios básicos el día 12, donde esperamos la visita del Ceremi de Desarrollo Social. Visita a las aldeas SOS que tiene que ver OPD. También tenemos una actividad que está organizando turismo con la Oficina de Cultura, que es una traer a niños del campo para que visiten el Museo del Regimiento Úseres y también les vamos a dar cine en el Centro Cultural. El día miércoles 15, tal como ya lo indicó don Enrique, es la celebración masiva. Tenemos la celebración el 16 en la Junta de Vecinos Sector La Unión. El día 18 nos han pedido incorporar a este programa las actividades de un club deportivo que se llama Patín Color, que lo van a hacer en el frontis de la Gobernación. También tenemos las actividades de Senda Previene, que son muy importantes, que son los shows de talentos este año. El día 16 y el día 28 van a tener ellos las actividades buscando los mejores talentos artísticos de los colegios. Y el día 19, una gran actividad que valoro mucho yo, que lo realizamos con OPD y la Oficina de la Discapacidad, que tiene que ver con los niños especiales en el gimnasio en primera instancia. También tenemos martes 20, miércoles 21 y jueves 22, viaje a las escuelas rurales, donde el año pasado probamos con una fiesta a flúor, que a ellos les encantó porque es algo que no ven. Aparte de los juegos normales, les vamos a llevar la fiesta a flúor y ahí gran participación de la Oficina de la Juventud con don Nexelay. Y el día sábado 24 hay una gran actividad organizada entre varios estamentos de la municipalidad que tiene que ver con una actividad en la Junta, no en la Junta, sino que en el sector Nahuel Buta. Se pretende celebrar ahí, hacer una gran celebración de la infancia con los niños de dicho sector, donde tenemos que hacer un gran trabajo comunitario a la vez. El día lunes 26 tenemos la final de nuestras actividades, que es la gran gala, que en este caso la vamos a hacer con los jardines infantiles Junji Integra y los jardines BTF en el Centro Cultural. Y bien, con esta información llegamos al término de estas noticias a través de Radio Angol FM y Canal 5 Televisión. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.